Oye, mira a ver, hoy enseñarle a la sobrina, novio, novio, otra vez, acercate pa, acercate, si dale, dale, vas a hacerlo pa ti, dios mio, si, es cierto, llave de abajo siempre subirlo así, eso Marlon, como que para que te quede mi dedito, que te quede bien socado, ya subo, pero muy poquito le echo a Ivo, untado le hiciste, quiero ver, vaya pa ti, enseñale a tu sobrina, lo va a hacer paso por paso, y ahí se le echo un poquito más, o ahí pa ti, aquí no ves que se va a ir así, veis, y ahora, ahora, le pone dos aquí, le pone dos aquí, y ya, comételo, no, Johnny, la nueva generación estamos arruinados, solo tecnología no funciona, mucho, pero si fue en un video TikTok, ahí se libera, ah, pero, 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 pero en el baile, que esa no sirve, esta ponele, ve, ponele así, dale, 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 al otro lado, no, de ahí lo otro lado, como osa ves, mira allí, mira, así, lo observas aquí, ven a camarones en este estilo, significa que, ay dios mio, estamos jodidos, mira, dios mio, es de verdad yo como dijo la nayel y yo agradezco que existieran los inútiles si no me sale no me sale muy bien a veces me salen bien a veces no yo no podía hacer nada dale para hacer uno yo quiero ver a marlon haciendo eso dale marlon dale dale yo quiero verte a marlon pero hay unos todos los ojos yo que vos con tiros amarrar a todo eso fíjate que en el maría solo los de la pati y la mexicana de aliviar para ti quítate ese volado de la cara mira en mi cama y si se amarga y si se amarga solo ellos la van a tener que comer, solo ustedes es que cuando ella se amarga pierde completamente todo, todo la aleja todo, prácticamente es como que le quiten el sazón a todos los tamalitos y toda esa cosa todos, y ese montón de más que le echó niña, y ese montón que le echó Estela, ahora lo quiero ver que hay un montón no, está poquito dale, ponelo aquí hasta el chile te acaba por Guaruta yo quiero, yo quiero Angie, quiero verte a vos, Angie me quedo bonito, ve wow, bárbara vamos, misha, que sos el nieto de la gladi tiene que sacar el don de la vieja tiene que sacar el don de la vieja Angie, está concentrada Angie Angie mi papá es bueno para todo, yo no soy un malo santo Dios mucho ayudémosle de verdad no, sí, se va a negrar, se va a amargar en la cosa démosle ya, démosle con todo ya démosle con todo ya démosle de tanta paja hoy que pasa no, pues ya nos jodimos todos es que no está jodido porque no está mal de sabor es que el sabor no pero lo amargo a mí me gusta ver cómo hacen las viejas todo eso aprendí, viste, mirá qué chibi yo quiero aprender a hacer uno, pero me la tenés pero quería ir a enfocar allá adentro la cámara voy a enfocar allá adentro, ahí vengo qué pasó, qué pasó qué pasó qué pasó dale, 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 dale dale, 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 otra vez cómo la estabas haciendo para que me acabe no, dale, pero no, no si jugás esa misma no lo vuelvas a echar este es un desastre aquí, doyones no, yo me quiero largar de aquí ay, no, yo me voy a largar de aquí mira, a ver, a la cocina hola, buenas, qué están haciendo ay, la parejita, qué linda qué están haciendo vos aquí ve, cerramos ese vehículo, te gozo y qué estás inventando aquí viaja, y vos qué estás haciendo eh, torta pero se ve solo mantequilla es que yo no tan hijo de que con margarina vas a tener casi no me voy a dar para ligero ojalá, la masa es que es solo mantequilla que le hagan no, la mía no qué rica la tener la masa vieja ya estamos hablando o no miren este montón de gente aquí ay, no quiero toser qué pasó aquí ay, no, aquí está pasando de todo mira a Marlon los tamales que está haciendo una migaja solo mirando a Johnny ahorita está tratando de disimular viejo es la muela más que a los que a Marlon así de chiquito yo te dije que es muy pequeña ay, me dije sarcástico te dije que es poquita ah, de verdad pues hasta a mí me bajó ya voy a hacer uno yo ya van a ver cómo les voy a enseñar cómo se hacen pero es que ahorita te haces los ligeros porque mira, hasta me salió grande quítate mexicana igual que vos qué pasó, qué pasó ya hice como cinco tamales bárbara ya vas avanzando por lo menos ya van a avanzar las chicas esas ahí te pasaban Kiko iba poniendo la más chiquita santo Dios Blanquito ¿y usted dónde andaba? como yo en las pastillas para el dolor de cuerpo ah, ok en la casa sí, no las había visto buenísimas nada se pasó hijo, no ellos pueden hacer mi hija no, no, no yo me voy a cuidar qué decepción hola, usted porque los muchachos allá se quedaron con razón y la hoja está bien delgada no hay problema los expertos como su madre y su abuela aunque sea aunque sea en hojas de huerta lo hacen pero lo hacen ¿el qué? tamalitos de estos ah, sí es que sí no importa si tienen así delgadito lo que sea pero lo hacen hay orden de cavarlo sí aquí 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 no preguntar no preguntar porque cualquier cochito para sacarlo ¿de cómo le dicen? sacarlo de quicio de esquadralo a preguntar si se puede y al hogar y le están yo guardé mira esto verás que a lo dalis tiene media hora estar aquí no yo como no te tomaría en cuenta y ahí me está diciendo diablo un beso que no hay que limpiar en cambio no hay otro ay que lindo no quería que ella le ayudara por fin aprendió más ligero que los dalis más ligero que los dalis aprendió y vamos hermanita mira esta mal que hizo todo el pan igual que la tía la pati ay no mira que fea esta mal mira esta mal y quien tiró de esa hoja quien lo hizo no se la hoja lo dalis pero mira lo dalis no puede mira ella le está haciendo lo cortado no para más mal no le está ganando no 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 dale te está ganando todo el bichito te está ganando la cara en la mano no te me no te me la mano porque aquí estoy aprendiendo de mi vida yo tampoco pero ustedes no vengan a ser como vamos